IZEM ON THE TRACK En mi barrio los fines cuida la balacera La vida es una mierda, me ha tirao pa' la acera Mano el tiempo sigue pasa volando Si no es de dinero de que chucha tamo hablando Billete verde como lo que tamo quemando Manos locos pero reales con los que ando Yo solo se las veces que pase sed Yo nunca perdí la fe Pura crema de psico si es que lo que Yo solo se las veces que pase sed Yo nunca perdí la fe Pura crema de psico si es que lo que Nadie entiendo, joseando la calle sobreviviendo Ella me quiere pero me está hiriendo Si muero mi música va a seguir jodiendo Nadie entiendo, joseando la calle sobreviviendo Ella me quiere pero me está hiriendo Si muero mi música va a seguir jodiendo Buscando razones en este mundo inerte Estos raperos como putas quieren joderme Bro, haciendo billetes mientras todos duermen Baby, falsos amigos abajo quieren verme Abajo quieren verme Abajo quieren verme Siempre llevamos mami en la delantera Nunca me verás con la blanca bandera En mi barrio lo fitness cuida la palacera La vida es una mierda matirao pa' la acera Siempre llevamos mami en la delantera Nunca me verás con la blanca bandera En mi barrio lo fitness cuida la palacera La vida es una mierda matirao pa' la acera Solo cantan para que en la disco los cabritos pongan licores Siento que estoy loco busco la cura porque no me curaron ni los doctores Llenos de sexo para llenar los vacíos que dejaron los amores Orgulloso de todo lo que doy, orgulloso de todos mis errores Y pon jamás loco de sexo estilo P.I.M.P. Estos son los real shit millones antes de morir Pon jamás loco de sexo estilo P.I.M.P. Estos son los real shit millones antes de morir Nunca me verás con la blanca bandera Mami siempre estoy llevando la delantera Ustedes regalándole el culo a las disqueras CDN siempre estamos puestos pa' la guerra Siempre puestos pa' la guerra Dímelo MDN Ernesto Torres Psicosis Music La Conexión del Norte Pa' tu eco mano La Conexión del Norte